Es una tendencia que se viene registrando los últimos cinco veranos. También este año los hoteles de Cartagena esperan un aumento del número de visitantes durante el periodo estival. Nosotros tenemos unas buenas previsiones. Somos hoteles, al ser hoteles de ciudad, que el cliente reserva con muy poquito tiempo. Son las reservas de última hora las que nos hacen subir la ocupación. Tenemos buenas expectativas, pero todavía nos queda mucho por vender. Así las cosas, hasta en un 5%, se cifra el incremento que pueden experimentar los establecimientos de la ciudad portuaria en lo referente al número de pernoctaciones los meses de julio y agosto. Nosotros en verano tenemos casi un 70% de cliente nacional, principalmente de las comunidades más limítrofes, como son Andalucía, Comunidad Valenciana y mucho, mucho madrileño. Luego tenemos otro porcentaje de cliente internacional, que principalmente viene de países como Reino Unido o Italia. Visitantes que cuentan con una amplia oferta en el entorno urbano de la localidad costera. Cartagena Ciudad como tal, lo que es el casco, tiene tres hoteles de cuatro estrellas y cinco hoteles de tres estrellas. Hay hoteles más en el centro, hoteles un poquito más en la periferia. El cliente puede elegir entre un hotel de cuatro estrellas justo en el centro o un hotel de tres estrellas un poquito más en la periferia. Son hoteles, como digo, de muy buena calidad, hoteles muchos de ellos nuevos, otros reformados recientemente, que el cliente puede tener una relación calidad-precio estupenda. Opciones para un turista que cuenta también con una amplia programación cultural y de ocio en la ciudad, además del atractivo de los municipios costeros del entorno. Paratro de los municipios Jonzeus. Gracias.